Y esto fue respuesta al llamado al diálogo que hizo Maduro tras las sanciones de Estados Unidos, las que le acaba de imponer a Venezuela, según informó Trump en Twitter. También pidió a los estadounidenses que no viajen al país sudamericano, a Venezuela, evidentemente hasta nuevo aviso. Por su parte, Maduro hizo así un llamado a Donald Trump. Y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Donald Trump, hands up Venezuela. De inmediato. Ok, se lo mandó, dice él, en inglés.